El gobierno nacional y las FARC concluyeron hoy en La Habana, Cuba, el undécimo ciclo de los diálogos para la terminación del conflicto y como era previsible por la complejidad del tema, aún no han alcanzado acuerdos concretos en el tema de la participación política. Aquí en Colombia este asunto ha sido debatido al margen de la reunión de los obispos católicos que se desarrolla en la conferencia episcopal. Así pues que nos trasladamos de inmediato a la conferencia episcopal al noroccidente de Bogotá, donde se encuentra Manuel Jiménez. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Y qué han dicho los obispos frente a este tema, la participación política de las FARC? Obaira Televidentes, buenas tardes. Efectivamente, hoy los prelados se han pronunciado con respecto a la finalización del ciclo número 11 del segundo punto de la agenda que se trata de participación política. Monseñor Rubén Salazar dio opiniones al respecto y fueron las siguientes. No creo yo que sea necesario que al final de cada ronda haya comunicados, haya indicaciones, se logró esto, se avanzó en esto, se hizo esto, porque es el final el que debe venir con todo lo que ese final implica. Por su parte, el obispo de Engativá, Héctor Gutiérrez Pavón, dijo que la participación de miembros de las FARC en la vida política es compleja, porque hay delitos de lesa humanidad y que deben ser conscientes que si existen estos delitos, deben pagar por ellos. Estas fueron las declaraciones del obispo de Engativá. Realmente es complicado que alguien vaya a sufragar por ellos y a poner en manos de ellos cuando nos han hecho muchas tristezas y angustias, pero nosotros esperamos que hoy en mañana todos nos sentemos a la mesa y comamos del mismo pan y tomemos del mismo café. Por su parte, el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, dijo que el proceso de paz debe llevarse con todos los grupos insurgentes en un tiempo prudente, pero también hizo un llamado al gobierno nacional y es a no descuidar los otros actores que generan violencia en el país. Se hacía referencia a la nueva generación de paramilitares denominadas bandas criminales. Escuchemos lo que dijo el arzobispo de Cali. No se le puede dar la espalda al conflicto urbano. Acabamos de ver la negativa, por ejemplo, a Medellín para ser sede de los olímpicos de la juventud. Los olímpicos somos nosotros cuando tratamos de tapar los crímenes y los desastres urbanos de la violencia porque creemos que le hace daño a la imagen de la ciudad o del país. Tenemos que ser más realistas en eso y ojalá que ese llamado que nos hizo el mundo lo tomemos en ese sentido y que hay que pararle bolas al conflicto urbano. Omayra, por último, el presidente de la conferencia episcopal, Rubén Salazar, obispo de esta conferencia, dijo que la inasistencia del obispo de Tibú se debe al inicio de las conversaciones entre gobierno y campesinos de la región, que él prefiere estar allá acompañando este proceso y prestando los buenos servicios para que estos diálogos salgan avante. Esta es la información que se genera desde la conferencia episcopal, sigan ustedes con más información en Noticias Capital.